Buenas a todos, soy Artic, estamos aquí en un nuevo vídeo en el que voy a construir el interior y os voy a dejar para descargar la casa en la descripción de esta casa moderna con oficina y garaje que construí anteayer La verdad es que, a ver, o sea, os pedí, ¿qué fueron? 1500 likes, 1500 me gustas y lo veis reventado En los momentos de grabar este vídeo está prácticamente llegando a los 2500, si no me equivoco Así que ha sido una maldita locura Hoy voy a intentar, como os digo, construir toda la parte del interior No tengo nada preparado, así que va a ser un pelín improvisado Pero bueno, también deciros que ayer subí una foto nueva en Instagram y os ha gustado bastante Así que si aún no me seguís, ya sabéis que, pues, me podéis encontrar por arrobaarticraft Además, si no estáis suscritos al canal, podéis suscribiros, obviamente Es bastante necesario si os gustan las casas, os lo digo yo Y además podéis darle a la campanita para recibir todas las notificaciones de mis vídeos nuevos Pero bueno, dicho todo esto, ahora sí que sí, vamos a construir Bueno, pues aquí lo tenemos Lo primero que vamos a hacer será la oficina, ya que creo que es quizá la parte más sencilla Así para empezar, tampoco tiene mucha complicación Ya sabéis que es una casa, pues, inspirada en otra que ya construí Así que realmente el interior más o menos va a estar organizado de una forma parecida Vamos a tener, por cierto, aquí la cocina, como os dije Que por esto dejamos este hueco, ¿no? Y bueno, básicamente vamos a intentar hacer cosas Aquí no sé lo que vamos a poder meter Pero ya veis que el problema es que es una casa muy en plan pasillo Entonces, la verdad es que rellenarla de cosas es un poco difícil Pero bueno, vamos a empezar, como os digo, con la oficina Vamos a utilizar algunos ganchos en plan, ya sabéis Para colgar las chaquetas y las cosas que me gusta a mí como simular, ¿no? Para guardar aquí las cosas Y luego vamos a hacer, por ejemplo, necesitaríamos un yunque Con algunas hojas que las vamos a pillar directamente de aquí Y vamos a hacer, pues, por ejemplo, aquí un pequeño arbusto O incluso un poco más grande, como vosotros queráis Siempre me gusta colocar un poco de vegetación, ¿no? Dentro de las casas en general Entonces, podríamos colocar por aquí como una especie de armario, creo yo Algo así del estilo No sé si a lo mejor podríamos colocarlo así Que tampoco queda mal del todo O podríamos, de alguna forma, intentar cambiarlo En plan, no sé Así es demasiado, ¿verdad? Sí, es que creo que por aquí No sé, no me termina de encajar, ¿vale? O sea, sería como algo de este estilo Pero no me gusta que esté tan ahí Entonces creo que quizá así sería la forma más adecuada Incluso dejando aquí arriba esto Y podríamos colocar alguna planta incluso O un flowerpot O yo que sé, cualquier cosa que se os ocurra Podríamos incluso pillar unas bookshelves A ver qué tal quedan Y vamos a probarlo En plan, colocamos unas por aquí Y luego por aquí un flowerpot O incluso podemos colocar las dos así arriba directamente En plan como estantería un poco diferente No lo sé Yo creo que quizá flowerpot es más necesario Y me gustaría colocarle un cactus a esta Porque luego ya vamos a colocar otro Así que aquí vamos a colocar un cactus directamente Así, tal cual, yo que sé Porque mira, es lo que me ha salido, ¿no? Y creo que queda guay Entonces necesitaremos las escaleras Escaleritas, ya sabéis Para colocar la mesa Un slab también Luego necesitaremos unos carteles, por ejemplo Luego aparte de los carteles Necesitaremos la planta que vamos a utilizar Que es esta de aquí ¿Y qué más podríamos? ¿Y qué más podríamos...? Bueno, por supuesto La pressure plate Para hacer el teclado Necesitaremos también un item frame Para colocar la pantalla del ordenador Y los botones Entonces con esto podemos simplemente colocar así Así Colocamos por aquí el slab Esto El item frame Cambiamos esto por un panel Aquí colocamos el botón Y tenemos la plantita Nos falta básicamente la silla Que sería colocar las escaleras con los carteles a los lados Y yo creo que tampoco tenemos mucho espacio para más Podríamos colocar un cauldron Esto es algo nuevo No lo he hecho nunca, creo Bueno, a ver Lo utilicé en el edificio Para colocar las papeleras exteriores Pero aquí también podemos colocar un cauldron Para tener una papelera interior ¿No? Así que, bueno De esta forma Podríamos colocar ahora Para finalizar Unas carpets Por ejemplo En plan Como una alfombrilla así Para entrar De la entrada Y todo el tema Y en general Yo creo que así Podemos dejar por terminada La oficina Vamos a pasar a hacer El resto de la casa Vale, pues como os digo Vamos a pasar directamente al interior Porque la parte del garaje Sinceramente No me veo capaz de construir un coche Ya sabéis que se me da muy mal Y la verdad Para simplemente pillar un diseño De internet O de youtube O de lo que sea Y construirlo aquí Prefiero dejaroslo libre Y que vosotros Os descarguéis el mapa Y le metáis el coche Que os apetezca Ahí ya Yo no me meto Voy a construir el interior Que es la parte que me falta Y vamos con ello ¿No? A ver, realmente Lo más sencillo sería empezar por aquí Por el extremo Que tenemos como esta zona Que obviamente yo creo que Es bastante claro Que vamos a guardarlo Para lo que sería la habitación Así que vamos a pillar Lo que serían un par de campos Entonces vamos a colocarlas por aquí Necesitaríamos incluso Unas bookshelves Para terminar de decorar un poco Aquí las mesitas de noche Ya sabéis un poco Como me gusta hacerlo ¿No? Que también le coloco siempre Como las alfombras así Alrededor de la cama Y no nos falta mucho más Sinceramente O sea, con esto Tenemos bastante Bastante hecho Entonces ¿Qué podemos aprovechar de por aquí? Yo empezaría ya directamente A hacer la cocina Básicamente por un motivo Tenemos por aquí Necesitamos un dropper Que lo vamos a pillar A ver si lo encuentro por aquí Dropper Ahí está Una puerta Necesitaríamos Quitar todo esto También Necesitaríamos Un rail activador Necesitaríamos Un horno Que lo tendremos por aquí Necesitamos una crafting table De esta forma Pues vamos haciendo un poco todo Entonces Colocaríamos el horno así Aquí colocamos el yunque Y necesitaríamos Por cierto Una pared De cobblestone Esta pared de cobblestone Nos sirve como chimenea Por eso arriba Colocamos todo eso Ya lo sabéis un poco ¿No? ¿Verdad? Entonces por aquí Colocaríamos la crafting table Y nos faltaría Un dropper Con uno de concreto blanco ¿Vale? De hormigón blanco La puerta Y luego necesitaríamos El botón Que lo he quitado Porque no he pensado en ello Pero bueno Básicamente necesitamos Un botón aquí Y ahora esto Es muy muy sencillo Vamos a colocar Unas trapdoors Ahí ¿Vale? Trapdoors de madera Las vamos a colocar aquí Porque necesitaría colocar Por cierto A ver Vamos a intentar cambiar esto Por unas escaleras Ahí las tenemos Genial Colocamos las escaleras así Y entonces Colocaremos un par de cofres Más que nada Porque no tenemos mucho espacio Para temas de cofres Y todo eso En esta casa Entonces aquí arriba Lo podemos mantener Bastante bien Se puede abrir perfectamente Al tener las escaleras Así que yo creo Que no hay mayor problema Esto de hecho No lo podemos colocar Como a mí me gustaría Así que lo vamos a dejar Tal cual Entonces Tenemos zona de cocina Nos faltaría Una zona así como de mesa ¿No? Que yo creo que podemos colocar Dos estilos de mesa Podemos colocarla así Con simplemente aquí Dos taburetes Y que sea como una zona así De comida Digamos De solamente dos personas Que yo creo que Teniendo en cuenta Que tenemos dos camas Sería lo más adecuado ¿No? O podemos incluso Pues colocar simplemente Una mesa así Y colocar por aquí Lo que serían Los asientos ¿Vale? Obviamente esto va con slabs En el centro Y de esta forma Nos cabrían cuatro personas Pero dejamos el espacio Quizá un poco más saturado Entonces yo prefiero Sinceramente Quitar todo esto Pillar los slabs Y colocar Pues como os decía Simplemente una mesa Para dos Aquí pequeñita Y tal cual Lo tenemos Incluso podríamos utilizar Los slabs Para colocar esto Y unos carteles Y hacerlo como taburetes En vez de como sillas Porque sillas ya tenemos abajo Entonces tal cual así Yo creo que está fenomenal Tenemos la mesita así Además mirando por la ventana Yo creo que Perfecto Lo tenemos Entonces tendríamos Zona de cocina Tenemos aquí La zona del dormitorio Que incluso Incluso si queréis La podríamos dividir Por secciones En plan Podemos colocar aquí Lo típico ¿Vale? Ya sabéis que a mí Siempre me gusta como colocar A veces alguna pequeña separación Aunque sea no demasiado ¿Sabes? O sea Algo así Sencillo Colocamos por aquí Unos slabs de madera Y de esta forma Tenemos con una pequeña puerta Que nos separa la zona Del dormitorio Incluso así Lo podríamos colocar Con una pequeña puerta De este estilo Aunque no se cierre ¿Vale? Y simplemente es para mantener Un poco Lo que serían las separaciones De las salas De esta forma Yo lo veo bastante Bastante bien Entonces por aquí Tenemos una pared enorme En la que no tenemos Nada colocado Entonces yo aquí Lo que haría sería Colocar también un par de ganchos O algo ¿No? Podríamos aprovecharlos O incluso colocar los ganchos Aquí directamente A los lados de la puerta Con uno Quizá nos vale O con uno en cada lado Y ya está Tal cual Yo creo que sí Entonces por aquí Lo que podríamos hacer Por ejemplo sería Una zona de lectura Tan sencillo como eso O podríamos colocar aquí La zona de lectura Incluso Si, no os digo yo que no Podríamos intentarlo Podríamos intentarlo Aquí una zona de lectura Y luego por aquí Puedes colocar Una zona de música En plan Podríamos utilizar Noteblocks ¿Vale? Los tenemos por aquí Y simplemente pues Aprovechar estos Noteblocks Los colocamos un par por aquí Y luego una jukebox Por ejemplo Si lo escribo bien Ahí la tenemos Y podríamos colocarlo Así Incluso Podríamos Dividir esto En un pequeño espacio Así quizá Y luego colocar Algunos De estos No, no me mola No me mola No me mola Prefiero quizá Algo de este estilo ¿No? Vamos a pillarlo Ahí Doble Y por aquí arriba Pues deberíamos de colocar algo A ver Podríamos utilizar Unas carpets Para darle ahí Un poco el toque de color Aquí a los lados Donde Donde estos bloques ¿No? Que hemos colocado Y luego Esto de aquí Va a ser un poco más complicado De adaptar ¿No? Unas trapdoors quizá No serían bien En plan así O incluso Trapdoors de hierro Ya que aquí Como no las vamos a utilizar En plan bien Tenemos así como la separación Tenemos como una especie De zona de música Tenemos la jukebox Que realmente es esta de aquí Podríamos colocarle Los discos Y luego por aquí Pues podríamos colocar Algún cuadro ¿No? Un painting O algo así Por aquí A ver que tal queda Vamos a Vamos a intentar Uh No nos encaja bien No nos encaja bien Vamos a colocar esto Un momento Para dividir un poco El espacio ¿Sabes? Algo Algo así Nos podría llegar a servir A ver El del enderman Que mola más Tenemos así Un poco El recibidor La entrada Una zona Pues más así Vale Bien Realmente o sea Creo que mola bastante El tema de tener La zona de los De Bueno De De la música ¿No? Entonces por aquí Como os decía Podemos colocar simplemente Unas Bueno ya las tengo Unas bookshelves Necesitamos Por aquí Colocamos simplemente Bookshelves aquí Colocamos esto así Y luego por aquí Necesitamos simplemente Un cartel ¿Vale? Es así de sencillo No necesitamos más Ahí tal cual Por aquí Bajamos Tenemos la zona de lectura Así Podríamos incluso Colocarle aquí Pues yo que sé Alguna cosita Para decorar O cualquier cosa Hmm Es un poco complicado Decidir el qué Más que nada Porque todo queda Un poco raro ¿Sabes? O sea no tenemos Ningún bloque pequeñito Que pueda quedar guay Ahí metido Entonces Es bastante complicado Para mí No sé vosotros Que Que preferiríais hacer O incluso Si no colocamos esto ¿Por qué cojones? Se me ha cambiado todo esto Bueno Sería en plan Cambiar esto La silla Poder colocarla Así y así Simplemente Dejar como un espacio Un poco más pequeñito Y podemos colocar un flowerpot Con una planta Que no hemos colocado ninguna Creo No No hemos colocado ninguna planta Pues ya lo tenemos La decoración Y aquí pues vamos a utilizar Dandelions Por ejemplo Así Perfecto Para tener la zona de lectura Tenemos bastante luz Bastante espacio Así que Perfecto Aquí yo no colocaría nada A ver si queréis En plan Aprovechar un poco el espacio Colocar alguna cosa Siempre podéis aprovecharlo Pero creo que quizá Quedaría un poco demasiado saturado Es una casa muy muy sencilla Muy minimalista Y realmente no necesitamos más Creo yo Entonces por aquí Ya tendríamos la terracita Que a ver Si queréis colocar algo en la terraza Pues yo que sé Podéis poner unas hojas Por ejemplo Así Aquí a los lados Con unas pequeñas hojas Que se aguanten De esta forma O incluso si queréis Hacerlo un poco distinto Podemos colocar unos ámbiles Para hacerlo más dentro del margen Que teníamos Así Un poco de vegetación Y realmente no nos hace falta mucho más Con esto yo creo que lo tenemos Tenemos toda la parte de la oficina Tenemos el interior de aquí Con la cocina Con la zona de música Tenemos la mesa para comer Y todo el tema Que incluso yo La decoraría con un par de flower pots Para que parezcan vasos O algo parecido Y luego tenemos también La zona del dormitorio Que incluso si le colocamos por aquí Unas carpets Nos queda mejor incluso que antes Así que yo realmente Lo dejaría por aquí Y os recuerdo que tenéis El enlace de descarga Abajo en la descripción Y de nuevo Daros las gracias Por todo el apoyo Que ha tenido esta casa La verdad es que ha sido Una maldita locura Pero bueno Como digo siempre Este ha sido Arctic Y nos volveremos a ver Antes de lo que crees Vamos a ver Vamos a ver